Y ahora si, este mensaje me lo da Chacalón y la nueva crema para los chicos y chicas que hay que lavar más las salvas para ir desde el chico al cielo Ahora si José María, tú también no hay de Satoche, tú también de calor Ay señor, yo quisiera que te des una razón Ella se fue, sin decirme ni siquiera un adiós Y me quedaré, la nostalgia de tus carillas que andré Por eso ayer le digo a mi dulce amor Si quieres que me dé una oportunidad Si quieres rica, si quieres te la daré Que me perdones ya, por el mal que le hice yo Auxívate con mi amor, con dolor Yo no quiero estar triste, codicado Yo no quiero estar triste, abandonado Ahora si para mí tú ¡Casimiro! ¡Casimiro! ¡Casimiro!